Hola a toda la comunidad Tinkerlink, estamos nuevamente en vivo, hoy con un tema súper interesante, todos nos queremos ver bien, todos queremos tener ese look de 10. Hoy estamos con Paulina González, nuestra consultora de imagen. Hola Paulina. Hola Martina, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida, bienvenida a nuestra comunidad Tinkerlink. Bueno, todos estamos con muchas ganas de siempre vernos lo mejor, ¿no Paulina? Sí, la verdad que siempre estamos buscando generar un mensaje adecuado, a veces lo logramos, a veces no, pero es importante al menos ser conscientes de lo que implica elegir una ropa, una prenda para lo que sea, ir al gimnasio, trabajar, lo que sea, estar conscientes del impacto que puede generar una prenda. Exacto, exacto. Así que, Paulina, durante los próximos 30 minutos aproximadamente nos estará dando todos sus consejos, ya que es nuestra experta, así que presten mucha atención, si todavía no han bajado nuestra aplicación, bájense la aplicación de Tinkerlink y al final estaremos contestando todas sus preguntas. Así que yo diría, empezamos, ¿cómo lo ves? Adelante, adelante, empecemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarlos y bueno, en este ratito compartir con ustedes algunos consejos y algunos tips bastante prácticos para lograr un look de 10. Y bueno, yo quiero comenzar describiendo que es un look de 10. Y el look de 10 es algo muy personal y es algo que cada uno vamos a identificar. El look de 10 es, no es el mismo look de 10 para mí, no es el mismo que para Martina y no es el mismo que para todos los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes objetivos, tenemos diferentes personalidades, entonces todo empieza desde adentro. Cuando yo logro entender quién soy y qué es lo que quiero transmitir al momento de trabajar con mi imagen, entonces puedo identificar para mí que es un look de 10. Entonces, desde ahí es quitarnos esas ideas de que si yo no traigo lo que veo en la revista, ya no me veo bien. O si yo no traigo la última prenda que sacó el último diseñador, yo ya no estoy con mi imagen adecuada. No, toda la imagen nace desde adentro, desde lo que nos gusta, desde lo que queremos transmitir a través de la ropa que utilizamos. Y bueno, entonces aquí viene esta primera parte de desmitificar la cuestión de la imagen. Mucha gente dice, no, la imagen es nada más para los que se dedican a la televisión o para los ricos o para la gente que tiene dinero y comprar prendas. Y eso es totalmente falso. Todas las personas que podamos ser vistas tenemos una imagen. Y esto es bien importante. La imagen, mi imagen, por ejemplo, la mía, no me pertenece a mí. La imagen les pertenece a todos ustedes que me están viendo y que se están creando una percepción de mí. Y están diciendo, ah, me parece que ella es así y así y así. Entonces, mi imagen no me pertenece, pero soy totalmente responsable de crear una imagen adecuada y apropiada a lo que yo quiero lograr. No es lo mismo utilizar o trabajar una imagen para alguien que se dedica a trabajar en una revista de moda y que es el editor en jefe, que alguien, por ejemplo, que es el CEO de una empresa de abogados muy importante. Los códigos de vestimenta y el mensaje es totalmente distintos. Ahora, lucir fabulosos y empoderados. Nos dediquemos a lo que nos dediquemos. La edad que tengamos o la forma que sea no tiene nada que ver con con la edad, con la talla, con tu forma o con la situación económica. Hay gente que dice, no, yo no trabajo mi imagen porque no tengo dinero. Bueno, si tienes ropa mucha, poca, la que tengas en el clóset, con eso podemos trabajar con una imagen adecuada. Hay gente que dice, no, yo estoy ya muy grande para eso. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque seguimos siendo perceptibles. La gente nos sigue viendo y entonces es importante ser conscientes del mensaje que queremos contar con nuestra ropa. ¿Qué historia estamos contando con lo que traemos puesto? Y no nada más es la ropa, es el peinado, en las mujeres el maquillaje, los accesorios, los complementos. Entonces es importante tomar en cuenta que cada que yo elija una prenda, esa prenda emite un mensaje y es importante identificar qué mensaje estamos enviando. Pero bueno, les voy a dar seis tips o seis consejos para que ustedes puedan lograr un look de diez, cada uno en su área, cada uno con los recursos que tiene y cada uno mandando el mensaje que quiere mandar. Y vamos a empezar, si me apoyan, con la siguiente diapositiva. El primer tip es tu esencia y tu estilo. ¿Quién eres y qué es lo que quieres transmitir? ¿Por qué es el punto número uno? Porque si yo no sé quién soy y a dónde quiero llegar con mi imagen y con lo que estoy enviando a través de lo que traigo puesto, es poco probable que vayamos a encontrar una imagen apropiada. Porque muchas veces es, ah, es que yo quiero ser como ella. Pero no podemos ser como ella porque ella es ella y nosotros somos nosotros. Entonces, de esa persona que te inspira, ¿qué es lo que te inspira? Su liderazgo, su capacidad de confianza, porque es creativa o manda el mensaje de que es creativo. Entonces, sí podemos rescatar esas características y adaptarlas a nosotros. Pero primero es respetar lo que nosotros somos. Hay veces que cuando vamos viendo, no hay un balance entre lo que me gusta y lo que está de moda. Por ejemplo, en época y digo, no, entonces la moda no es para mí, entonces yo me quedo acá. Y acuérdense, el dicho de la moda lo que te acomoda. Y eso es totalmente real. Entonces, el primer punto es identificar quiénes somos, qué nos gusta y qué es lo que quiero transmitir. De manera personal y de manera profesional. Es importante identificar que aunque yo trabaje en esto, sigo siendo esta persona. Y aunque siga siendo esa persona, esa misma sigue siendo una profesionista. Entonces, no es como que trabajo en el blanco, pero yo soy negro. La idea es compaginar mi trabajo con mi personalidad y entonces sí crear un estilo y una esencia que a mí me haga. Entonces, el primer paso es identificar tu esencia y tu estilo. El siguiente, el punto número dos, es conocer, identificar, preguntar el objetivo, evento o contexto. ¿Por qué? Porque entonces a mí, yo ya sé que soy una mujer con liderazgo y que quiero llegar a ser la mejor consultora del mundo. Y entonces me invitan a un evento. Vamos a un desayuno. Ok, ¿de ese desayuno dónde es? ¿Es un desayuno en domingo, en un jardín, todos relajados? ¿O es un desayuno en un restaurante muy lujoso, con personas muy importantes? ¿O es un desayuno en la casa de una amiga? ¿Qué es el desayuno? ¿Y cuál es el objetivo? No es lo mismo un desayuno para celebrar el bautizo de alguien que un desayuno para cerrar un importante negocio o convenio. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de evento es? ¿Y cuál es el contexto? Entonces, esto siempre pregúntenlo. Si los invitan a una boda, pregunten qué, dónde va a ser, algún código de vestimenta que se tenga que respetar. No es lo mismo una boda de día en la playa que una boda en la noche en un salón. Entonces, siempre es importante identificar el objetivo del evento, qué rol jugamos en ese evento, qué tipo de evento es y bajo qué contexto lo vamos a vivir. Y entonces, eso nos da la oportunidad de identificar qué prendas me van a ayudar a enviar ese mensaje que estoy queriendo enviar. Si es un evento muy formal, bueno, elegir prendas de poder. Si es un evento muy social, elegir prendas que me hagan sentir cómoda y que representen totalmente mi estilo. Nos vamos con el punto número tres. Ya vamos, acuérdense, la esencia, el objetivo, el contexto y el evento. Y vamos a pasar al punto número tres. El punto número tres es establecer un balance visual. Y aquí no hay necesidad de que ustedes sean expertos o de que ustedes digan, no, pero es que yo no me dedico a eso. Porque lo que es placentero al ojo, no se es placentero prácticamente a todos. Tiene mucho que ver con la proporción. Que cuando la gente no vea, ¡ay, qué bien se ve! O sea, a lo mejor yo no me pondría lo que trae, pero qué bien se ve. Se ve que está, que hay un equilibrio, que hay un balance, me gusta la combinación que hizo, las prendas las utilizó para destacar lo que le gusta y a lo mejor para disimular un poco lo que no nos gusta. Ahora, hay gente que me puede decir, ¡ay, no, es que yo tengo sobrepeso! Y no, pues ya, con eso ya llamé la atención. Y eso no es cierto. El peso y la talla son irrelevantes en este tema del balance visual. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son hermosos, todos. Lo único que necesitamos hacer es generar un balance visual. Que la parte alta del cuerpo tenga el mismo peso visual que la parte baja. Y si ustedes ven, aquí tenemos esta imagen, donde este chico que tiene líneas horizontales, si ustedes se fijan, se ve mucho más pesado en la parte de abajo. Que la de abajo. Y entonces, ¿qué hace? Que se vea como grande, como a lo mejor más pesado de lo que es. Y este chico, bueno, lo único que hizo fue fajar su camisa y ponerle un color neutro. Y entonces, eso en automático reduce el peso. Y entonces, hay un equilibrio entre su parte baja y su parte alta. También van a contar los accesorios, no nada más la ropa. Y en las mujeres también entran el peinado y el maquillaje. Ahora, es bien importante identificar el mensaje. Imagínense, vamos a identificar a una mujer que trae un vestido negro, corto, pero ella lo que quiere hacer notar son sus zapatos. Porque se compró unos zapatos multicolor, rojo, con naranja, con amarillo. Y ella lo que quiere, el mensaje es, vean mis zapatos. Y entonces, ella puede eliminar un poco el peso visual en la parte de arriba del cuerpo y únicamente dejar el peso visual en los zapatos. Eso está bien, porque justo eso es lo que ella quiere. Ella quiere enfocar todo el peso visual a sus zapatos. Entonces, ahí depende también el mensaje que queremos enviar. Por eso, eso es el punto número uno. ¿Cuál es mi esencia? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué historia quiero contar con lo que trae esto? Y sobre eso, se basa todo lo demás. Pero en teoría, hay que establecer un balance visual que cuando la gente nos vea, la gente nos vea balanceados, equilibrados, con todo lo que traemos puesto desde el cabello hasta los zapatos. Ahora, les voy a dar un tip bien importante. Los zapatos son generadores del 50% del mensaje. Entonces, cuiden mucho siempre la propiedad de sus zapatos. Cuiden que estén limpios, que no estén maltratados. La gente, aunque diga que no, vamos siempre a ver los zapatos y el mensaje está conformado nada más por el 50%. Entonces, cuiden mucho el cómo manejan sus zapatos. Y aquí, en establecer un balance visual, son ajustes súper pequeños los que pueden hacer una diferencia. Es decir, traigo una playera blanca normal y si agarro un pedacito y la afajo un poquito en mi pantalón, hago totalmente la diferencia en que mi cuerpo se vea balanceado y en el caso de las mujeres, resalte las curvas. Entonces, no es como que voy a comprar todo el guardarropa para hacer un balance visual. No. Con lo que es simplemente vernos en el espejo y con la playera que traigo, a ver si la afajo, si la desfajo, si le pongo un cinto, si la pongo así, si en vez de ponerme una playera floreada me la pongo blanca, a ver qué efecto genero. Pero es una cuestión de que ustedes se atrevan, es una cuestión de que ustedes conozcan lo que tienen en su guardarropa y vean realmente qué funciona para ustedes y qué no funciona para ustedes. Pero eso es que ustedes se eduquen su propio ojo viéndose a ustedes. Que lo que hacemos con muchas otras personas, ay no, mira ella, se ve así y así y así, lo hagamos con nosotros mismos para generar ese balance visual. Nos vamos entonces al punto número cuatro. Y en el punto número cuatro vamos a trabajar de combinaciones y contrastes. ¿Qué pasa ahorita? Ahorita la gente ya dice, ay bueno, el gris y el azul marino combinan. Pero mucha gente dice, no, es que he querido el gris y el azul marino. Entonces vamos a contrastarlos. Voy a poner un amarillo con un negro. Entonces hago un contraste, también funciona. Pero todo depende de la esencia y de la personalidad. No todas las personas se van a atrever a generar contrastes tan llamativos y va a preferir quedarse en las combinaciones tradicionales. Que eso está bien. Repito, todo depende de lo que a ustedes les gusta y de lo que ustedes quieren transmitir. Entonces, ya que identificamos el equilibrio, ya que sabemos que le quiero dar más peso a la parte de arriba o a la parte de abajo, o quiero marcar la cintura, ya que sé eso, entonces vamos a trabajar con colores, con texturas, con tipo de prendas. Y vamos a empezar a identificar qué pares funcionan juntos. ¿Qué vamos a evitar con esto? Que al mismo el pantalón negro me lo ponga siempre con la blusa blanca. Y no son conjunto, pero nosotros los hacemos conjunto, porque siempre me lo pongo igual, igual, igual. No me atrevo a utilizar una combinación nueva o un contraste nuevo. Y entonces, ¿cuál es la tarea aquí? Ese pantalón negro, medírmelo casi con todas las blusas que tengo. Y a lo mejor no va a funcionar con las cinco, pero va a funcionar con tres. Entonces, en vez de tener un outfit, ya voy a tener tres distintos y no tuve necesidad de ir a comprar ropa. Lo único que hice fue combinaciones nuevas y atreverme a generar contrastes. Aquí viene el famoso mix and match. Cuando utilizo, aquí tengo un suéter rojo rayado, pero tengo un pantalón de lunares. Y entonces, hasta hace algunos años, nos habían dicho, no, es que eso no funciona. Si tienes el suéter ya con una textura, el pantalón tiene que ir liso o viceversa. Veamos cómo funciona y genera un mensaje de creatividad. Por ejemplo, si yo la veo y me dices que yo trabajo en una revista de moda, totalmente se lo creo, porque es ese mensaje de creatividad, un poco de diversión, de jovialidad. Entonces, todos esos mensajes se envían generando este tipo de contrastes. Ahora, por el otro lado, tenemos colores, el naranja, el verde. Y entonces, ¿ella qué hace? Genera el peso visual en la parte superior del cuerpo. Entonces, eso es lo que ella quiere, generar este, a lo mejor generar volumen en sus hombros, en alguna manera en el pecho, a lo mejor. Y ya con eso, estamos generando un outfit distinto, donde ese saco naranja no, nada más con unos jeans, porque ya el saco llama mucho la atención. Pues no, también puedo generar un contraste con una blusa morada y con un pantalón verde, que hace muy inteligente, le pone unos zapatos verdes para ya no generar un contraste abajo, es decir, todo el peso está arriba y el bolso es prácticamente nude, del color de su mano. Y entonces, todo el peso se va a centrar en la parte del pecho, de la cintura, de la cadera, ahí está el peso visual y ella es donde lo quiere enviar. Ponerle unos zapatos, ya el ojo, no sabe si ver el de arriba o los zapatos. Ahora, si alguien le quiere poner unos zapatos llamativos, depende, repito, del mensaje que ustedes quieran enviar. Jueguen con lo que ya tienen y atrévanse mientras no se salgan de su estilo. ¿A qué me voy con su estilo? Que ustedes se sientan cómodos. Que si se ponen un outfit como este que hace contrastes en texturas, que ustedes no digan, no, es que me siento como payaso, no, no soy yo. Entonces, no va con su estilo, no los representa, ahí sí, no va a funcionar. Pero si se lo ponen y dicen, no, es que nunca pensé que me fuera a gustar y en realidad me encanta, entonces va dentro de su estilo y entonces eso les va a permitir ampliar su guardarropa. Al momento de atrevernos a crear combinaciones y contrastes, ¿qué vamos a evitar? Que adquiramos prendas para cada evento. Y entonces, voy a ir a una cena, compro un pantalón. Y ahora voy a ir a un desayuno, compro otro pantalón. No, si compro un pantalón, me lo puedo poner a una cena con una blusa, a lo mejor más de noche, lentejuela, etcétera, pero a la mañana, bueno, no a la mañana, en alguna otra ocasión lo puedo utilizar con una camisa, con un blazer, que son prendas de poder, mucho más ejecutivas y el mismo pantalón, ya le di dos, tres, cinco usos distintos y ya no tengo que estar comprando y eso, bueno, hace que mi guardarropa sea mucho más inteligente sin tener que hacer una inversión muy grande en prendas. El siguiente tip, el punto número cinco, es darle ese acabado, es como un pastel, que vemos el pastel y está delicioso, pero si está adornado perfectamente y tiene detallitos, lo hace mucho más agradable a la vista y entonces justo es lo que vamos a hacer con los accesorios. Vamos a complementar el look con accesorios y complementos. ¿Cuál es la diferencia de un accesorio o un complemento? Bueno, el accesorio es lo que nos da adorno, por ejemplo, los aretes, ¿sí? Este es un accesorio porque nada más está adornando mis oídos y ¿qué es un complemento? Es aquello que también nos adorna pero que vamos a utilizar, por ejemplo, un bolso. Un bolso, si lo ocupas para meter tu cartera, tu teléfono, tus cosas o un cinto, que necesito ponerme el cinto porque el pantalón lo ocupa, entonces el cinto es un complemento pero también juega este papel de adornar. Entonces, es importante darle como el acabado a nuestro look con accesorios y son accesorios pequeños o grandes, todo depende de ustedes, un estilo dramático, por ejemplo, le gustan los collares grandes, llamativos, los aretes, los contrastes y a lo mejor una persona que es mucho más tradicional va a buscar accesorios chiquitos, clásicos, las perlas, algo que nos llame mucho la atención pero que al final complementan ese look. Es importante cuando vamos a trabajar en accesorios, que el accesorio forme parte de un todo, que no se vea como hay, ahí viene ella y su collar, o sea, que el collar se lleve todo el protagonismo y que se vea como distinto, como que es uno y el collar aparte, no. Entonces, que todo, todo tiene que ver, o sea, que si yo digo, si le quito el collar ya no funciona, o sea, tiene que ir el collar porque es parte de un todo. Entonces, no porque yo les diga, póngale un accesorio, estén como, ah, no, a fuerza tiene que traer un accesorio y a ver, esta diadema, pues no va mucho pero ahí va. No, si se ponen la diadema y sienten que se ve como forzado, quítense la diadema, es mejor que, a lo mejor ya está completo con sus aretes, pero ustedes quieren otro y ya no. O sea, todo eso se los va a ir diciendo su espejo. Véanse en el espejo qué sí, qué no, qué funciona, qué les gusta, con qué se sienten cómodos, con qué no y entonces ustedes solitos van a ir empezando a generar prendas y outfits que van a sumar a su mensaje, que van a sumar a su objetivo y entonces los van a ayudar a potencializarse tanto como personas como profesionales. Y el último, el último tip que tengo es la actitud. De nada nos sirve traer el súper traje, los súper zapatos, los súper accesorios, todo, si mi actitud no me ayuda y así puedo andar de pants y tenis y literal, mi actitud me respalda. El mejor accesorio, el mejor complemento siempre va a ser una actitud segura y un autoconocimiento. El autoconocimiento es quién soy, qué quiero traer, me veo en el espejo, soy esa persona y estoy transmitiendo eso. Sí, entonces salen y literal conquistan al mundo. No hay quien los pare porque ustedes saben perfectamente que lo que están comunicando es lo que ustedes quieren comunicar. y entonces sale de, ay, no sé si los zapatos me quedan, ay, no, no, pues no, ya vámonos, ya no tengo tiempo y van a ir caminando que van a caminar o todo lo que van a recorrer inseguras o inseguros porque los zapatos no saben si sí van o no van y entonces su actitud se va a ver mermada entonces vamos a dejar espacios para que la gente diga sí, pero es que no, mira, se ve como preocupada y a lo mejor yo quiero enviar un mensaje de seguridad porque yo iba a una entrevista de trabajo y las recursos humanos ya detectó que yo estaba preocupada pero yo estaba preocupada por los zapatos porque desde un principio eso me generó inseguridad. entonces realmente esa persona que son ahorita y lo que traen puestos son ustedes los representa totalmente si ahí tenemos un paso bien importante en la construcción de su imagen. Si no, identifiquen cuáles son esas piezas que faltan en el rompecabezas y poco a poco vamos a empezar a construir esa imagen que lo único que trabajamos nosotros como consultores en imágenes potencializar lo que ustedes ya son no vamos a disfrazar a nadie ni vamos a inventar personas que no son no, lo único que buscamos es lo que ustedes ya son potencializarlo para que ustedes logren sus objetivos personales y profesionales con una imagen apropiada. A mí no me gusta el término buena imagen porque es bueno para quién alguien yo puedo decir ay mi vestido está bien bonito y alguien puede decir no, a mí me gusta entonces no me veo bien entonces bien para qué malo para quién entonces a mí el término que me gusta es generar una imagen apropiada el vestido va conmigo con mi esencia con mi personalidad a expresar el mensaje que quiero sí entonces tengo una imagen apropiada y la gente es lo que recibe si me ayudan por favor con la siguiente diapositiva muchísimas gracias recuerden siempre y este es un tip que les voy a dar y utilícenlo todos los días que se vean en el espejo hagan de hecho hagan un letrerito y péguenlo hacia arriba del espejo les va a ayudar mucho o cuando pregunten a alguien que le preguntamos siempre a nuestra mamá o al esposo a quien sea ¿cómo me veo? no pregunten ¿cómo se ve? porque probablemente se van espectaculares pregunten ¿qué mensaje estoy enviando? entonces véanse en el espejo y pregunten ¿qué mensaje estoy enviando? ah pues que te vas a ir de fiesta en la noche chimbo y una entrevista de trabajo entonces el mensaje ahí no es muy claro entonces hay que ajustar ciertas cosas para que el mensaje sea lo más claro posible ¿cómo me veo? que vas a conquistar al mundo justamente ese es el mensaje que quiero enviar adelante están listos para conquistar el mundo pero vean su imagen como un proceso de comunicación no lo vean como un lujo no lo vean como algo superficial no lo vean como hay que flojera no su imagen es un proceso de comunicación que reciben todas las personas que están a su alrededor entonces identifiquen qué mensaje están enviando y sean conscientes de que todo lo que traen puesto emite un mensaje entonces con eso yo los dejo con esto termino ya la última positiva bueno es agradecerles que me hayan escuchado este ratito y preguntarles si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta que yo pueda apoyarlos mi querida Martina ¿qué tal Paulina? increíble increíble todos los consejos que nos ha dado muy apropiado como tú has dicho muy bien tienes muy buena actitud me encantó todos los consejos que nos has dado la verdad increíble y mira de hecho ya tenemos la primera pregunta en nuestra comedia Pinker Link Paulina ahora que bueno estamos en tiempo de una pandemia mundial nos has dado buenos consejos nos gustaría bueno hacer una inversión en nuestra ropa ¿hace falta una inversión para cambiar un poco nuestro look o mejorar un poco nuestra vestimenta? fíjate que no todo depende de lo que ya tengamos en el guardarropa primero antes de buscar si qué tienda está abierta si dónde voy a comprar antes de buscar afuera hay que buscar adentro qué tengo en el guardarropa qué funciona para mí y qué no funciona para mí y entonces hacer un closet detox y saber esto es lo que funciona para mí a partir de ahí entonces sí a ver me haces un pantalón no me hace falta adquiriendo esas prendas pero no es como que ya voy a hoy a cambiar mi imagen hoy cambio mi guardarropa no siempre es lo que ya tenemos tu closet tu mensaje tu objetivo y entonces y hay gente ahorita que que estoy dando cursos me dice es que nada más de todo lo que veo nada más me hacen falta dos cositas en realidad no es mucha la inversión que voy a hacer pero repites un autoconocimiento y un saber qué es lo que quieres hacer y qué mensaje quieres transmitir con tu ropa perfecto perfecto gracias y hablando de eso qué me ayuda de manera profesional y también personal cambiar mi imagen cuáles son tus experiencias ahí que has visto en ti mismo en tus clientes fíjate aquí es importante identificar si realmente quieres un cambio de imagen o nada más quieres potencializar quién eres hay gente que me dice quiero un cambio de imagen radical ok qué es lo que quieres yo soy negro y quiero ser blanco ok estás consciente de todo lo que se va a generar de manera interna y externa y a veces les digo mira este tipo de outfit pudiera ayudarte a enviar ese mensaje que tú quieres híjole no no es que no me voy a atrever entonces ahí no buscan un cambio de imagen lo que buscan es sentirse plenos con quienes son entonces qué te ayuda trabajar una imagen adecuada el vivir en un constante estado de satisfacción y una actitud totalmente positiva que pones un pie en la calle y desespectar generarse guau primero en pie te ves en el expo y dices guau y la actitud que tienes de ahí en adelante es completamente distinta muchas veces en entrevistas de trabajo la actitud es la que gana totalmente nada más que el currículum más a que todo esté en armonía no tienes absolutamente nada que perder entonces te ayuda de manera interna porque tu autoestima tus emociones están controlados pero de manera externa eso se refleja porque la tristeza el enojo la ansiedad en algún momento salen por los ojos o sea los ojos lo respiran entonces pasa lo mismo de manera positiva cuando tú estás contenta satisfecha con esa satisfacción de ti misma también tu exterior lo va a demostrar perfecto totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo Polina siguiente pregunta hay como un límite de edad para poder potencializar nuestra imagen nuestro look no totalmente no todo depende volvemos a lo mismo de lo que la gente necesite yo el límite de edad que yo le vería sería jovencitos niños por ejemplo a partir de los 15 años más o menos porque es cuando ellos ya empiezan a interesarse ya van por ejemplo a la secundaria a la preparatoria empiezan a ver que van a estudiar entonces ellos empiezan a formarse un mapa del futuro y entonces es justo ahí cuando podemos ayudar a niñas a niños a estar satisfechos con su cuerpo a estar satisfechos con lo que tienen a generar esa autoestima que requieren para lograr ese futuro brillante que todos queremos y que todos deberíamos tener y por el lado contrario no o sea de verdad hay gente de 80 años con ellos pasa algo importante bueno no con ellos con muchas personas pero con ellos es importante que se jubilan por ejemplo y se encuentran así como que ¿y ahora qué hago? o sea ya no trabajo pero y entonces es un punto de quiebre donde dicen a ver no me voy a reestructurar y voy a resurgir como la persona no como el trabajador y pum y muchas veces están viudos o divorciados y encuentran pareja y les salen negocios importantes trabajos ya están jubilados pero oye no tanta experiencia y tu actitud ven y trabaja ¿por qué? porque ellos deciden que son ciertos puntos hay puntos de quiebre que muchas veces aunque tengas 80 años dices quiero hoy sentirme espectacular y eso se puede lograr perfecto totalmente de acuerdo Paulina pues increíble tu sesión eres una increíble experta sabes muchísimas muchas gracias por todos los consejos valiosos hay varios en nuestra comunidad de Tinkering que están preguntando tú también haces clases online sé que estás estás en Toronto Paulina está en Canadá pero yo entiendo que sí ¿verdad? podemos contactar contigo totalmente sí de hecho ahorita todos los cursos las talleres asesorías todo es online no hay es lo mismo lo único que no los puedo yo sentir y darles un abrazo cuando se encuentran ustedes mismos pero es exactamente lo mismo yo estoy online dando sesiones bueno hasta en Alemania tengo una clientita ahorita de Alemania ahorita la barrera del tiempo y del espacio se rompió y yo feliz de ayudarlos a encontrar la mejor versión de ustedes mismos que bueno Paulina muchísimas gracias por esa buena actitud que nos has transmitido a la distancia por todos los que han preguntado enseguida les mostraremos un código QR donde pueden contactar con Paulina si hay más preguntas si quieren hacer una sesión con ella así que enseguida se lo mostramos Paulina muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes cuídate mucho y muchísimas gracias por ser parte de Tinkerlink soy muy feliz siendo parte de esa comunidad muchísimas gracias y seguramente pronto nos volveremos a ver seguramente Paulina muchas gracias gracias a ustedes un placer hasta luego gracias